La 64 edición de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer que lleva a cabo Naciones Unidas en Nueva York y en la que iba a estar presente un año más AFAMER se ha pospuesto de manera oficial como medida preventiva contra el coronavirus. AFAMER estaba allí presente. La voz de las mujeres se iba a volver a oír en esa gran Asamblea General en la que se daban citas 10.000 mujeres del mundo. Hoy, desgraciadamente, tenemos que decir que esta epidemia del coronavirus vuelve a paralizar esta Asamblea General de las Naciones Unidas. Quintanilla lo comunicaba momentos antes de la Asamblea Provincial de AFAMER que ha contado con la participación de más de 60 mujeres y en el que se ha abordado, entre otras cosas, el calendario de actividades programadas en cada delegación para los próximos meses. Volveremos a hacer una apuesta en común de lo que estamos desarrollando en cada uno de los pueblos de Ciudad Real porque, además, estamos liderando en determinadas comarcas grandes proyectos en materia de turismo rural y en materia de biodiversidad. Este encuentro también ha servido para poner en conocimiento las actividades que se van a desarrollar con motivo del Día Internacional de la Mujer. Gracias. 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 Gracias.